Me llamo Juan José Puerta. He resuelto contraer matrimonio con Luzamparo Palacio después de 46 años en un gato feliz. Hace dos meses me celebraron la boda en la Basílica Menor de Jardín en medio de unas monjas las más queridas del mundo entero, amigas de nosotros. Por fin se dio lo que tanto se le pidió al divino niño Jesús porque él es el que hace todas las obras y esa quedó muy bien hecha. Pues de lo contrario, más feliz no me pudiera sentir en la vida. Me llamo Luzamparo Palacio. Tengo 70 años. También tengo el gusto de decirles que hace dos meses con traje matrimonio aquí con ese gran caballero, como José Puerta. La historia de nosotros, pues que fuimos víctimas de la violencia tenaz en el Carmen Teatrato y en Ciudad Bolívar. Todo lo perdimos, pero realmente como teníamos a Dios, no perdimos nada porque él volvió y nos dijo ven que yo estoy con ustedes y volvimos a recuperarnos. Gracias a Dios pudimos pagar nuestras deudas y aquí estamos para la gloria de Dios muy bien. Nosotros en el momento vivimos en Jardín Antioquia debido a que después de tantos años de trabajo en la ciudad de Medellín me tomó por sorpresa mi enfermedad de nuevo y tuve que suspender mis labores y por lo tanto me vine, escogí este pueblo para vivir por calmado. Doña Luz Amparo cada ocho días los domingos vende almuerzos y también todos los días en su casa vende los productos de Amway y de Topperwork. Doña Luz Amparo Palacio es una persona muy colaboradora trabaja con nosotros del taller de San Vicente haciendo sus costuras calladamente cuando hay una música bien bonita canta porque canta muy bonito Yo aquí en la calle 10, número 662, todos los domingos hago almuerzos. Los domingos especiales, unas veces hago tamales, otras veces hago fiambres, otras veces hago mondongo, otras veces hago lasañas. Algo mejor dicho lo que ustedes me digan Amparito, quiero que me hagas esto para mañana o para equis días que es con mucho gusto, aquí estoy para hacer vídeos. Don Juan y Doña Luz Amparo son unas personas muy bellas, muy luchadoras de la vida, muy trabajadoras, muy echadas para adelante. Son como una hermanita, como un papá, muy bellas personas. Doña Luz Amparo es muy activa, está en el asilo Santa Ana con los voluntarios, está con el grupo de costurero de la Fundación San Vicente y también en el coro que el próximo viernes a las 7 de la noche tiene una presentación. Ellos están de recién casados, ¿cómo se siente ese recién casado Doña Luz Amparo? Algo muy lindo, muy especial, porque conseguimos esa paz interior que es la que lo hace vivir a uno lleno de alegría. Don Juan José y Doña Luz Amparo son también reconocidos en el pueblo desde hace muchos años porque tienen uno de los pesebres más grandes y más bonitos, animado, con todos los personajes. El pesebre es un pesebre bíblico, en pura madera labrada y fue trabajado por los dos. Estuvimos tres años en clases y fue algo muy lindo porque en realidad yo vivo orgullosa de mi pesebre y le doy muchas gracias a Dios de poderlo haber aprendido a hacer con el maestro al lado porque uno solo no es capaz de hacer ninguna de esas obras. Y es algo muy hermoso, los invito a que vengan y que compartamos la Navidad, que es algo muy hermoso. Y especialmente con los niños, es lo que más me agrada. Y hago una actividad, dos actividades hago en el fin de año para recoger esos fondos para poder hacer este festín a los niños. Este año empiezo a hacer un bingo, un bingo especial y lo voy a hacer en la Casa de la Cultura, si Dios quiere. y espero que todos me colaboren. Vivamos este momento hermoso que es de sonreír a un niño cuando uno le da un regalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Claro! ¡F ch ch Gracias por ver el video.